Como la nieve no es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, tampoco el honor es para los necios. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semante de primer año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el literal J, K, L y el literal O, que más adelante lo vamos a dar a conocer, del tema del 1.2, producto de binomio por binomio parte 1, y de esta forma pues nosotros estaríamos explicando ya lo que es esta temática, ya que todos los literales ya están hechos dentro del canal, ya están explicados, pero con la diferencia que se encuentra en otro video. Así que nosotros los invitamos a que puedan ver la explicación de Rugama, pues si ustedes quieren ver la explicación de los otros literales que ya se encuentran dentro del canal. Ahora, el problema dice así, desarrolla los siguientes productos notables, hay disculpen chicos que estamos un poquitito mal de la garganta, ¿verdad mi asistente? Ahora, en el literal J nos vamos a dar cuenta de que este primer término es igual con este, y estos segundos términos son diferentes. Bueno, entonces aquí podemos decir nosotros lo siguiente, este es igual, el cuadrado del primer término, como en este caso son iguales, entonces decimos el cuadrado del primer término, o sea, Y al cuadrado, luego decimos más, paréntesis, y vamos a decir acá, un medio, más tres medio. Ahora, o sea, este con este, o sea, la suma, ahí lo tenemos. Y como el primer término, la variable es Y, entonces ese quedaría afuera como variable. Luego decimos acá, más, el producto de este con este, el producto del segundo, dicho de otra forma, donde este sería A y este sería B. Entonces decimos lo siguiente, este que sería un medio, por tres medio. Ahora, luego decimos acá, igual, Y al cuadrado, más, como los denominadores son iguales, se mantienen, y se suman los numeradores, o sea, uno más tres es cuatro Y, más, luego multiplicamos numerador con numerador, o sea, uno por tres es tres, y denominador con denominador, o sea, dos por dos es cuatro, pero tenemos. Luego, aquí podemos decir Y al cuadrado, más cuatro entre dos, es dos Y, más tres cuartos, y esta sería la respuesta del literal. Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y vamos a explicar el literal K. ¿Qué te parece, mi asistente, si pasamos la división para que no nos vayamos a salir del guacal, como decía mi abuelito? Ahora, y nos vamos a dar cuenta de que este primer término es igual con este, y estos son diferentes. Bueno, podemos decir nosotros lo siguiente, nos vamos a echar el siguiente piquete. Bueno, el cuadrado del primer término, que sería X al cuadrado, luego decimos más, abrimos paréntesis, este término, que sería cuatro tercios, luego aquí le vamos a restar un tercio, o sea, este con este, ahí lo tenemos, y como la variable es el primer término, es X, ese quedaría como variable afuera del paréntesis, luego decimos acá, más el producto de estos dos, o sea, cuatro tercios por menos un tercio. Ahora, luego decimos X al cuadrado, más, como los denominadores son iguales, se mantiene, ¿verdad, mi asistente? Luego decimos cuatro menos uno es tres X, luego aquí aplicamos la ley de los signos, este se sobretiene que es positivo, luego decimos más por más da más, y más por menos da menos, y multiplicamos cuatro por una es cuatro, y tres por tres es nueve, ahí lo tenemos. Ahora, luego decimos acá, que este es igual, X al cuadrado, más, tres entre tres, es a uno, ponemos la X, porque el uno no se pone, aquí se sobretiene que hay un uno, luego decimos acá, menos cuatro noveno, y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta de literal K. Ahora, en el caso del literal L, bueno, tenemos el cuadrado de la suma de este binomio, ¿cómo lo vamos a desarrollar? De la siguiente manera. ¿Qué te parece si nos echamos el piquetazo aquí arriba, mi asistente? Porque aquí abajo casi no hay espacio. Entonces decimos, el cuadrado del primer término, que sería X al cuadrado, como es una suma, vamos a decir más el duplo, que es de regla, por el primer término, que es X, por el segundo término, que es dos tercios, ahí lo tenemos, más el cuadrado del segundo término, que sería en este caso, dos tercios, y luego elevamos al cuadrado. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego decimos lo siguiente, X al cuadrado, más, bueno, aquí se solo entiende que hay un uno, decimos dos por uno es dos, y dos por dos es cuatro tercios X. Ahí lo tenemos. Ahora, luego decimos más, y dos al cuadrado, es decir, dos por dos es cuatro, y tres al cuadrado, es decir, tres por tres es nueve. No hay que perder de vista que este cuadrado es para los dos, tanto para el numerador como el denominador. Repito, dos al cuadrado es cuatro, y tres al cuadrado es nueve. Ahí lo tenemos. Y prácticamente, chicos y chicas, esta sería la respuesta del literal L. ¿Qué te parece, mi asistente, si nos subimos un poquitito para explicar el literal O? Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, chicos y chicas, venimos nosotros y vamos a explicar el siguiente literal, que sería el O. Ahora, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que el primer término es igual, y el segundo término también es igual. Lo único que cambia es que aquí es más y aquí es menos. Bien, entonces aquí tenemos lo que es la suma por la diferencia de binomios, que lo vamos a plantear de la siguiente manera, que nosotros digamos, el cuadrado del primer término sea M al cuadrado, menos de regla, y el cuadrado del segundo término, que sería un quinto, pero como es al cuadrado, lo vamos a dejar en paréntesis al cuadrado. Luego, esto es igual, M al cuadrado menos, este cuadrado es para los dos. Empezamos primero con el numerador, 1 al cuadrado es 1, y luego vamos con el denominador, 5 al cuadrado es 25. Y prácticamente, chicos y chicas, esta sería la respuesta del literal O. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.